Hola, mis queridos hermanos alrededor del mundo. Un fuerte abrazo en el nombre de Jesús, lleno de ese amor misericordioso y compasivo, que todo lo puede, que todo lo sane, que todo lo transforma. Desde Creciendo en la Fe, el canal de Dios en YouTube, donde te hablamos de Dios y te llevamos a hablar con Él, a través de ese milagro maravilloso de la oración. Mis hermanos queridos, seguimos con nuestra serie, el difícil camino al cielo, porque si de algo podemos estar seguros, mis hermanos, es de que tenemos un enemigo cuyo plan y propósito es que nosotros no creamos, que nosotros no confiemos, y que nosotros vivamos esta vida como si fuese la única que tenemos, porque es la que vemos, porque es la que sentimos, porque es donde escuchamos, porque es donde olemos y saboreamos. Desde Creciendo en la Fe, el canal de Dios en YouTube, queremos que juntos, todos, yo primero, luchemos arduamente por preservar la fe, por cultivarla, pero para poder tener fe, mis hermanos, debemos conocer a ese ser maravilloso que se hizo hombre siendo Dios, y que vino al mundo con un propósito, mostrarnos la voluntad de Dios, el perdón de Dios, la misericordia de Dios, dejándonos ciertas pautas, ciertas instrucciones de cómo vivir, para que un día también nosotros podamos ser parte de aquel reino, y gozar de esa promesa de nuestro Señor. El amor de Dios es grande, y Dios, con la muerte y la resurrección de Jesucristo, nos permitió, no que lo escucháramos, sino que lo viéramos, cuando aquel pueblo vio a nuestro Señor Jesús, además del tormento y el sufrimiento que le causamos, verlo morir en aquella cruz, como al peor de los delincuentes, y mis hermanos, si pudiésemos tomar conciencia, al menos comprender de que se trata del Hijo de Dios, entonces, pudiéramos tener un poco de razón acerca de la magnitud, de lo que fuimos capaces, y aún así, nuestro Padre, nos dejó las puertas del cielo abiertas, si nuestro Señor Jesucristo vino a derramar su sangre y a morir, para que nosotros, pueblos de la tierra, lo viésemos levantar después de tres días de muerto, mis hermanos, vamos a ser sinceros y a reconocer lo difícil que es pensar que un muerto resucita, pero Jesús lo hizo para que lo viésemos, y entonces así pudiésemos creer, porque Dios sabe que no somos tan fáciles de creer, porque Él nos hizo, y Él sabe también que somos muy difíciles para hacer las cosas de gratis, y por eso, nuestro Señor Jesús se levantó de la muerte, para decirnos que así como Él lo hizo, también nosotros lo vamos a hacer, si creemos, si confiamos, si agradamos a Dios, y si somos capaces de amar verdaderamente como espera Dios, y tenemos que repetirlo todos los días, en todos los videos, en todo nuestro actuar diario, tenemos que amar, tenemos que amar para comprender ese milagro de Dios, y amarnos sólo al que nos ama, hermanos, lo difícil es que Dios nos pide, que tenemos que amar al que nos cuesta, porque todo ese sentimiento de rencor, de rencilla, de resentimiento, de venganza, de odio, de maldad, y de deseos, de haber destruido al otro que nos hizo mal, es lo que Satanás siembra, para que nos apartemos de Dios, y miren ustedes, si no han sido testigos, de cuánto mal, ha causado el demonio en la humanidad, y cuántos terminan arrepentidos, postrados a los pies de Dios, pero gloria al Señor, y a su insondable misericordia, que no nos ha limitado los perdones, que tenemos las puertas del cielo abiertas, cada vez, que nos arrepentimos, y que buscamos a Dios, y hoy, desde Creciendo en la Fe, el canal de Dios en YouTube, queremos que juntos, nos motivemos, primero, conocer a Cristo, a conocer, de su voluntad, de cómo vivió, de qué espera de nosotros, segundo, conociéndole, procurar amarle, así como cuando nosotros queremos, que nos amen, y cultivamos una relación, vamos a cultivarla con Dios, ¿saben qué? Dios nos escucha, Dios nos escucha, porque nuestro Señor Jesucristo, nos prometió, que así iba a ser, y dijo que, cuando aquí en la tierra, dos o más, nos ponemos de acuerdo, para orar a nuestro Padre, y a pedir en oración, Él nos iba a conceder, y agregó, nuestro Señor Jesucristo, mis hermanos, escuchen, porque donde dos o más, se reúnen en mi nombre, allí, en medio de ellos, estoy yo, ¿no les parece, mis hermanos, un regalo maravilloso, que Dios, pueda estar, en medio de nosotros, cada vez que nos reunimos, Dios, en medio de nosotros, cada vez que nos reunimos, a orar, orar, es hablar con Dios, tenemos que orar, y tenemos que rezar, rezar, todas las oraciones, de la iglesia, que nos concedan, indulgencias, para que nuestras penas, y pecados, encuentren, misericordia de Dios, mis hermanos, en estos videos, siempre tratamos, de que, la palabra de Dios, sea la guía, la que nos muestra, el camino, y sobre todo, esa promesa, que tenemos, que luchar, arduamente, por creer, y por un día, poder decir, gracias Padre, que me llamaste, gracias Padre, que me, amaste, y te preocupaste, para que a pesar, de mi terquedad, y de mi sordera, yo pudiera, doblar, mi rodilla, ante tu santo nombre, y clamar, que me ayudarás a creer, te alabo, y te bendigo, y te doy gracias, y todos tenemos, que luchar, para que algún día, podamos repetir, esas palabras, a nuestro Señor, les quiero compartir, un pasaje, del Evangelio, de nuestro Señor, para que después, que escuchemos, meditemos, y nos propongamos, según nos inspira, el Espíritu Santo, después de meditar, transformar nuestra vida, y procurar, agradar a Dios, nuestro Señor, Jesucristo, estando aquí, en la tierra, reunido, se encontraba, con sus doce, y los fariseos, de la iglesia, que eran, aquellas personas, que se encargaban, por orden, de las autoridades, de la iglesia, velar, que el pueblo, cumpliera, con la ley de Dios, esos eran, los fariseos, pero con la, o con el gran detalle, de que ellos, eran fieles, a espiar, y a ver, quien violaba, la ley de Dios, pero ellos, no la cumplían, entonces, ellos, cuando nuestro Señor, Jesús, caminaba aquí, en medio de los hombres, obviamente, que Satanás, en los corazones, de cada una, de esa persona, que se aparta, de Dios, y que vive, no según la voluntad, de Dios, sino la voluntad, del hombre, y de los gobernantes, y por conveniencias, resulta, que nuestro Señor, Jesús, se encontraba, con sus doce, y estaban comiendo, y aquellos fariseos, se dieron cuenta, de que, los doce, estaban comiendo, y no se lavaban, las manos, es una tradición, judía, de aquel pueblo, que acostumbraba, a lavarse las manos, y orar, antes de comer, para, que entonces, con las manos limpias, no se contaminaran, los alimentos, porque si los alimentos, se contaminaban, ellos pensaban, que el alma, se contaminaba, de las impurezas, del mundo, nuestro Señor, siempre oraba, y cuando nuestro Señor, estaba hablando, con ellos, les dijo, a esos fariseos, que le criticaron, el hecho, de que sus discípulos, no se habían lavado, las manos, antes de comer, y saben, que le respondió, nuestro Señor Jesús, escuchen, nuestro Señor Jesús, les dijo, hipócritas, imagínense, semejante palabra, de la boca, de nuestro Dios, hipócritas, no es, no es lo que entra, por la boca, lo que hace impuro, al hombre, sino, lo que sale de ella, porque viene del corazón, y esta es palabra, del Señor, gloria a ti, Señor Jesús, y hoy, vamos a preguntarnos, que enseñanza, me está dejando, a mí hoy, el Señor, que me está diciendo, Dios a mí, con este, mensaje, al mundo, que lo que nos hace, impuro, es lo que sale, del corazón, y entonces, mis hermanos, en esta lucha, difícil, para poder, perseverar, y poder, caminar siempre, por ese camino, estrecho, y angosto, que es el que, nos lleva al cielo, que me está diciendo, Dios a mí, lo que sale, de la boca, es lo que nos hace, impuro, y entonces, allí nosotros, para poderlo comprender, en nuestros días, tenemos que hablarlo, en un lenguaje sencillo, pero, no solo escucharlo, que cuesta mucho, sino ponerlo en práctica, que cuesta más, pero al menos, vamos a escucharlo, vamos a perseverar, y vamos a seguir, esta serie de videos, que nos van a abrir los ojos, hoy, en un lenguaje sencillo, que podemos comprender, cuantas veces, nosotros, hemos, por nuestras palabras, herido, pecado, causado dolor, tristeza, angustia, llanto, sufrimiento, dolor, y no nos damos cuenta, ¿saben por qué? porque ese es el propósito, de Satanás, que vivamos confundidos, y llenos de soberbia, y convencidos, de que, lo que nosotros creemos, eso es, así tan sencillo, el demonio, quiere, que nuestra mente, siempre esté, convencida, de que lo que creemos, es la verdad, pero cuando, creemos a Dios, y entonces, momentos como este, nos ayudan a comprender, la palabra de Dios, podemos nosotros, decir, Señor, cuán difícil, y mira, que me has permitido, hoy, darme cuenta, que con mi boca, también he causado dolor, y he pecado, y lo peor de pecar, es no arrepentirse, porque aunque pequemos, cuando hay arrepentimiento, sincero, que el Señor, puede ver en nuestro corazón, entonces, Él no nos va a negar, el perdón, así como nos dijo, perdona, para que tus pecados, se te perdonen, como lo dice, el Padre nuestro, perdona Señor, nuestros pecados, como nosotros, perdonamos, a los que nos ofenden, y así es Él, Él nos va a perdonar, siempre que vayamos, con corazón arrepentido, y estemos dispuestos, a perdonar, a aquellos que nos ofenden, a nosotros, hermanos, en el nombre del Señor, vamos a luchar juntos, porque, es algo así, no sé si han escuchado, ese refrán, que dice, que lo difícil, no es hacer amigos, lo difícil, es mantenerlos, y entonces, cuántos de nosotros, conocemos a Jesús, si nos hemos educado, en familias, de fe, que creen en Cristo, y que esperan en Dios, y en la promesa, de nuestro Señor Jesús, pero que sin embargo, decidimos vivir la vida, como nos gusta, y como nos parece, y como la disfrutamos mejor, poco nos importa, la voluntad de Dios, porque vemos, que es que nadie lo hace, y creemos que, haciendo lo que la mayoría hace, estamos bien, estamos bien, estamos bien para el mundo, pero no para Dios, va a llegar un día, en que, la misericordia de Dios, nos va a permitir, si es la voluntad, de nuestro Padre, que podamos descubrir, la verdad, y pidamos a Dios, que sea con humildad, y no con sufrimiento, pidamos a Dios, que sea por la misericordia de Dios, y no por nuestra terquedad, caer en pruebas difíciles, y entonces, acordarnos de Dios, y clamar a Dios, mis hermanos, queridos, es una lucha de todos, diaria, de cada instante, de cada momento, porque cada instante, nos vamos a encontrar hermanos, alrededor del mundo, y vamos a soportar, terribles pruebas, donde el amor, va a ser evaluado, cuánto amaste, cuánto ayudaste, al que necesitaba, a cuántos calmaste el hambre, cuando estaban hambrientos, o sedientos, cuántos enfermos, ayudaste y visitaste, cuántos amigos, o hermanos en la cárcel, fuiste a ver, que ya, el Señor nos invita, porque Él lo dice, por el amor, seréis juzgados, vamos a amar, vamos a rectificar, vamos a poner de nuestra parte, para que podamos un día, comprenderlo, y no nos perdamos, de esa promesa, mis hermanos, ese es el gran deseo, en creciendo en la fe, en el canal de Dios, en YouTube, que juntos, todos, nos apoyemos, nos ayudemos, nos confortemos, en los momentos difíciles, mira, si hoy, puedes al menos, hacer un propósito, con Dios, y enmendar un error, que venimos cometiendo, vamos a notarlos, y vamos a ver, cuáles podemos ir resolviendo, si odiamos, si amamos, si no amamos, si envidiamos, si despreciamos, si criticamos, si herimos, si no ayudamos, si no hacemos el bien, vamos a hacerlo, por nuestra salvación, vamos a procurar, conocer a Dios, y vamos a procurar, en oración, y debemos amarle, porque Él se encarga, del resto, nosotros, solo tenemos que, clamar, y entregarnos a Él, para que su gracia, y su amor, nos envuelva, y por su misericordia, las grandes cosas, que Dios sabe hacer, en nuestro corazón, y en nuestra mente, comiencen a ocurrir, solo es, aceptar a Dios, y buscar conocerlo, conocer, su palabra, leer, su palabra, y saber, cómo vivió Cristo, y a qué vino, y a qué nos invita, desde Creciendo en la Fe, mis hermanos, el canal de Dios, en YouTube, vamos a unirnos todos, y a compartir estos videos, para que sean muchos, los hermanos, que puedan también, tener la gracia, la dicha, la posibilidad, de escucharlo, para que también, ellos puedan, postrarse ante Dios, y un día, por esa insondable misericordia, ser transformados, sanados, perdonados, liberados, purificados, y vivamos en ese amor de Dios, plenos de salud, de cuerpo y de alma, vivamos en esa paz misericordiosa, que nos protege, y nos defiende, que tengamos, corazones nobles y buenos, familias sanas y unidas, pueblos, que saben luchar juntos, y apoyarse, un mundo unido por el amor, y no por los deseos, de invasión, de guerra, de poder, de superioridad, no olvidemos, que esta vida, es temporal, y ninguno sabemos, cuando nos va a tocar, es cuando Dios lo disponga, por eso vamos a colmarnos, de esa humillación, que pide el Señor, humíllate delante, de los hombres, para que seas enaltecido, delante de mi Padre, allá en el cielo, y oremos, y clamemos, confiemos, y esperemos, porque así es el amor de Dios, grande y maravilloso, hermanos queridos, vamos a compartir, esta sabiduría, de nuestro Señor Jesús, que tenemos que ir, de boca en boca, repitiéndolo, para que podamos, comprenderlo, día a día, repetirlo, 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 para que nuestra mente, nuestro corazón, se pongan en esa sintonía, como diríamos, en nuestros tiempos, con Dios, y con la verdad, prometida por nuestro Padre, acuérdate, que la salvación, depende de cada uno, de nosotros, de lo que hacemos, por agradar a Dios, y por hacer su voluntad, porque pecadores somos, y el Señor lo sabe, pero Dios, jamás, desprecia, un corazón arrepentido, hermanos queridos, vamos a luchar juntos, bendiciones, y que la gracia, y el amor de Dios, nos acompañen, cada uno de nuestros días, un abrazo cordial, y acuérdate, que a pesar de la tormenta, el sol, un día, vuelve a brillar, y de la mano de Dios, el camino, es más placentero, porque Él nos da esa paz, esa confianza, que por nosotros mismos, jamás, podríamos alcanzar, vamos, a pedir al Señor juntos, que nos bendiga, que nos transforme, que nos restaure, que nos purifique, que nos libere, que nos bendiga, y que nos ayude, que bendiga nuestros sueños, planes, anhelos, deseos, que bendiga nuestra familia, y nos permita, por su insondable amor, un día, alcanzar la gloria eterna, prometida por nuestro Señor, Jesucristo, Padre Dios, nuestras manos a ti elevamos, nuestras rodillas, ante tu santo nombre, doblamos, y suplicamos, que nos bendigas, en el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo, Amén. Gracias mis hermanos, un abrazo cordial, y sigamos estos videos, vamos a seguir unidos, a través, de la palabra de Dios, y de esta posibilidad, que nos da nuestro Señor, de que los hombres, tengamos medios de comunicación, como estos, para que a pesar de las distancias, nos mantengamos unidos, en su amor, y en su verdad, fuerte abrazo, en mis oraciones, los llevo, oremos los unos, por los otros, y no nos desanimemos, a pesar de la prueba, y del dolor, un gran abrazo, mis hermanos, un gran abrazo, y que la gracia, y la misericordia, del Señor, nos acompañe, hoy, y siempre, Amén. Amén. Amén.